Quisica exclusive Veo que me llamase, disculpa si te dejen contestarte La verdad yo no te quería contestar, espero no lo vuelvas a intentar Nadie sabe lo que tienes, a que lo pierde, yo ya me di cuenta y yo te quiero perder Tú me estás en mi vida, no te quiero ver, pero no lo vuelvas a intentar Todo lo que decías, siempre sufre una mentira Amor con sexo no combina, que tonta e ilusa la vida Una serpiente metía mis cobijas, tanto que yo lo decía Que a mí nunca me tocaría, cupido y sus flechas perdidas En esto del amor yo muero de pie, que vivir arrodillado ahora yo lo sé En esto del amor yo no tengo un cien, he eximido para perros y lo aprobé Y como tú ninguna, y cualquiera te desayuna Ya no te como, ahora me pongo en ayunas Ahora me voy como se va la luna Veo que me llamase, disculpa si te dejen contestarte La verdad yo no te quería contestar, espero no lo vuelvas a intentar Nadie sabe lo que tienes, a que lo pierde, yo ya me di cuenta y yo te quiero perder Cuando tú metas en mi vida no te quiero ver, pero no lo vuelvas a intentar Todo lo que sube baja, y conmigo baby tú ya no encajas Que lo tuyo es andar de cama en cama, luego vienes a decirme que me amas Pero ya sabes que no te creo nada, te superé cuando llorabas en mi almohada Ahora me río de todo lo que pasaba Y tú me llamas diciéndome que me amas, no quiero nada contigo nada más Disculpa si te dejen contestarte La verdad yo no te quería contestar, espero no lo vuelvas a intentar Nadie sabe lo que tienes, a que lo pierde, yo ya me di cuenta y yo te quiero perder No te inventas en mi vida, no te quiero ver, pero no lo vuelvas a intentar Oh, 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 oh El que tiene el estilo único Y nadie sabe lo que tienes, a que lo pierde Diane Music Yeezy Kai A la abuelita underground No te quiero ver, así No te quiero ver Gracias.